Amigos, regresamos aquí a 1x1 Opinión y Libertad con la participación de Luis Enrique Torres León. En este momento la administración nueva entrante municipal llega en un momento de enormes rezagos y en una tremenda crisis. Concretamente, ¿en qué se deben enfocar los esfuerzos en estos próximos dos años? Bueno, para mi punto de vista, lo que la mayoría de los cortazarenses reclaman, seguridad. Ojalá que ahí enfoquen todas sus baterías. Segundo punto para mí, para el punto de vista de lo que recogimos en campaña, Cortazar está muy sucio, demasiado sucio. Por ejemplo, lo de las entradas. Tenemos una de las mejores entradas en el estado de Guanajuato. Una entrada bonita, llena de árboles, pero sumamente descuidada, llena de hierbas, llena de basura. La mayoría de los que tienen frente allí en el acceso principal para Cortazar no limpian los predios. Hay mucha basura. Las ciclovías son un basurero. La ciclovía, la ciclovía está pésimamente mal. Los fantasmas que los separan del carril de los vehículos automotores de los coches. Ay, perdón. Ya todos los fantasmas están en pésimas condiciones. Sí. O sea, no hay una visión. Ajá. Eso está mal. Por ejemplo, todos los lotes baldíos. Hay mucha basura. Hay mucha valeza. El río, lleno de basura. Ajá. El camino a las comunidades del municipio de Cortazar. En las veredas donde tú sabes que nos gusta correr cuando vamos a correr acá a las orillas de Cortazar. Hay muchos tiraderos clandestinos de basura. Sí. Ojalá que la visión del alcalde y de todo el ayuntamiento sea tener ese Cortazar moderno. Los postes. No es posible que en esta época todos los postes tengan propaganda de bailes, de eventos, de muchas cosas. Hay que tener una ciudad más ordenada, una ciudad más próspera, una ciudad más limpia. Pero es mi punto de vista. Ojalá que las autoridades que se enfoquen a eso. Sí. ¿Por qué? Porque es una demanda social. Y bueno, las obras en las comunidades. Hay mucho rezago también allá en las comunidades. Faltan muchas cosas. En las colonias populares. Hay colonias populares. Está muy marginado aquí en Cortazar. Muy marginadas. Hay colonias populares en donde todas... O sea, tú haces el jardín y ya. No. Pero hay que pasearnos hacia las comunidades. Hacia las colonias populares. Hacia las colonias más alejadas del municipio de Cortazar. Acá, Santa Fe, Guanajuato. No tienen calles. Todo eso. Créeme que allí ojalá que también vaya una planeación bonita, ordenada, con calles más amplias, con calles... Es más, muchas que tengan drenaje, porque todavía hay comunidades que no tienen drenaje, colonias que no tienen drenaje. Ojalá que todo eso sea enfocado para tener una visión de un Cortazar más próspero, más organizado, más limpio, porque no todo es nomás hacer calles y hay calles y hay calles. No, dale imagen urbana al municipio de Cortazar. Imagen urbana. Exacto. Que es bien importante la imagen urbana del municipio de Cortazar. ¿En qué se basa? En tener un Cortazar limpio. Que la gente no tire basura. Que se limpien las entradas del municipio de Cortazar. El parque también que está allá de las colonias burócratas, lineal, el parque también lineal, es un tiradero de basura. Hay que darle un cariñito a Cortazar, hay que pintarlo, hay que chaponearlo, no hay que tirar basura. Pero eso es un trabajo de la presidencia municipal, sí, pero es un trabajo de la sociedad de Cortazar. Qué bueno que cada persona limpie barra el frente de su casa, qué bueno que cada persona limpie su terreno baldío, qué bueno que cada persona que no se tire basura, que no se contamine Cortazar. Eso es lo que para mi punto de vista se necesita, la imagen urbana del municipio de Cortazar, que es bien importante, darle categoría. Pues hubo un tambaleo, ¿no?, de alternancias desde el PAN aquí, que ni para un lado ni para el otro. Pues el tambaleo estuvo toda la época PRI, hasta los años 90 empezó la alternancia en Cortazar. En el año 92 entra por primera vez el PAN a gobernar el municipio de Cortazar y de ahí se han venido las alternancias. Son buenas las alternancias, claro, las alternancias son magníficas. ¿Por qué? Porque le da oportunidad. Sí, pero ya no hubo estabilidad desde Elías Ruiz para acá. Sí, pero bueno, ahí fueron otras cosas. Pero es bueno, ¿por qué? Porque le da la visión a los cortazarenses de comparar un gobierno de otro. Un gobierno de un partido político a otro gobierno. Ah, ok. Con otro partido político. Eso le da a los cortazarenses la visión para poder comparar y ver cuál es mejor, quién es el mejor gobierno para que Cortazar sea próspero. Entonces, son buenas lo de las alternancias, son buenas. Ahorita Cortazar va a entrar, o sea que ya entró, o sea, para que cambien las cosas. Bueno, pero tiene todo a favor también. Bueno. El gobernador es... Sí, pero... Las cámaras. Las cámaras. Los representantes. Pero ahora vamos a ver... ¿Cómo están? Vamos a ver... En la misma columna. Vamos a ver qué visión trae López Obrador para los municipios. Ajá. ¿Cuál va a ser su visión? Ok. Porque yo no he visto mucho alguna iniciativa, alguna visión. ¿Cómo va a tratar el presidente de México a los municipios del país? Es el único que conoce todo, ¿eh? ¿Cuál va a ser su visión? De más jamás pisan en el municipio. Sí, por eso. Pero ¿cuál va a ser su visión municipalista? Ok. ¿Qué trato les va a dar a los ayuntamientos? Con eso de que dice que va a meter un delegado a cada estado. Es estatal. Eso, bueno, es estatal, sí. Pero lógicamente viene a ver cómo están los demás municipios del estado. Sí, pero es el encargado para supervisar la aplicación de los programas sociales en el municipio. Pero vamos a ver, vamos a ver, que esperemos que traiga una visión para fortalecer al municipio. Pues sí está planteada, ¿eh? Es la base. Es la inclusión. Es lo mejor que puedo hacer, ¿por qué? Porque es en donde el ciudadano tiene el principal contacto. Exacto. ¿Con quién lo tiene? Sí. Con su presidente municipal. Así. Es la primera instancia para que puedas solucionar tus problemas, ciudadano. Lo que a ti te duele. Entonces, el señor López Obrador debe de tener esa visión municipalista. ¿Por eso gano? Para fortalecer a los ayuntamientos de Cortazar. Digo, de todo el país. Sí. Y claro, si es al de Cortazar, es mejor. Sí. Pero sí debe de fortalecer a todo el municipio libre. Eso es lo más importante. Ya que hablamos justamente de eso, de cómo está en la misma columna vertebral todos los esfuerzos políticos, que el PRD hizo una coalición con el PAN en todos los niveles, pero por una demanda, por una denuncia, se cae la coalición solamente a nivel municipal. Pero en todos los demás órdenes, era el proyecto de Ricardo Anaya, era un compromiso de apoyar un proyecto de nación que encabezaba el señor Ricardo Anaya. Y los mismos legisladores, pues, están ahí representando al PAN y al PRD en el Congreso, en las cámaras y en el gobierno del Estado de Guanajuato. Aquí se encontronaron por esa situación. Pero debía haber existido una posición moral de acatar esa orden, ¿no?, de apoyar un proyecto estatal. Sí. O sea, o aquí el Partido de Acción Nacional moralmente debió haber declinado en favor de Hugo, que era el candidato propio. Te lo dije hace un rato. O Hugo debió haber declinado moralmente en favor de Acción Nacional. También por las negociaciones que hizo ahí, donde le beneficiaron también con candidaturas para familia, ¿no? Mira, fue una situación que ya pasó. Sí. Pero fue una situación en donde, yo te lo dije hace rato, cuando pasan estas alianzas. Sí. Pues Acción Nacional estaba ya muy desmoralizado. ¿Por qué? Porque el candidato iba a ser el del PRD. Él ya era el candidato, es decir, Hugo. Él ya era ahí el candidato. Y entonces fue cuando hubo ahí el descontento. ¿Por qué pasó? No lo sé. En todo el Estado se cayeron las coaliciones a las presidencias municipales. Pero yo lo que sé es que nomás fue en Guanajuato. Ah, sí. En Querétaro parece ser que sí fueron todos. Aquí fue una circunstancia, fue una situación difícil. Y el panismo dijo, no sé cuáles fueron sus argumentos, no sé cuál fue el motivo. Entonces, cuando esto se rompe, es cuando nace y Ariel Corona, el hoy presidente municipal de Cortázar, tiene esa visión para sumar esfuerzos. Pero el panismo, créeme que no estaba contento con lo que iban a... O sea, porque ya te lo dije, habíamos platicado varios actores políticos del PRI, del PAN, del PRD, no. De los del PRD no. PRI, del PAN, del Verde. Ajá. Estábamos haciendo una gran alianza. Pero en eso cambia todo. Y cambió en un solo día. Sí. Cambió a las cinco de la tarde de un día. Ajá. Cuando llega la notificación... Sí, pues, Ariel buscaba la diputación local. Ariel ya era el candidato. Y de pronto... No, ya era. No la buscaba. Ah, sí, ya, ya. Él era el candidato para el diputado local. Ya estaba. Y luego entró Oviedo a ese lugar, ¿no? Y cuando lo ponen, cuando lo ponen a ese reto, que le dicen, oye, pues, ¿sú eres el candidato al qué? ¿Cómo? Ajá. Sorpresa. Los sorprendidos fuimos todos. Sí o no. Los sorprendidos estuvimos ahí. Ajá. Pero tuvo la visión para que esto pase. Porque lo planteo porque así como está conformado el ayuntamiento, Ariel debe tener todo el apoyo. No tiene. En unidad tener ayuntamiento para sacar todos los proyectos adelante. Mira, yo por lo que sé... Porque si no va a pesar el dogma del que hablas. Claro. Por una persona, no por un proyecto estatal. Aquí es un proyecto que Ariel ha estado sumando a todos. Y hasta ahorita lo que yo sé es que todas las votaciones han salido bien. Ok. Excepto una. Donde siempre hay el problema lo de los presupuestos, la modificación al presupuesto. Es la única que sé. Pero de ahí, él debe de tener, y parece ser que sí la tiene toda la fuerza, de los regidores de su partido. Porque ahora sí son ciudadanos, sí, pero ya están en un proyecto político y están representando una plataforma, una doctrina y un pensamiento que es acción nacional. Y ahorita sí son de los ciudadanos, pero ya están. ¿Y el PRD apoya al gobernador? ¿Cómo van a estar en contra aquí? Pero bueno, tú sabes que ahí siempre debe de haber también, hay un debate. Porque, Eric, si no hay un contrapeso también, aquí en el ayuntamiento... Pues el PRI lo hará, ¿no? Pues... Morena, esperemos. Pues no, ojalá que todos den sus puntos de vista. Pues sí. Para que al final decidan lo mejor para Cortezal. Sí, para que eviten errores. Para que eviten errores, para que vayan fiscalizando, que vayan supervisando, que los regidores, el síndico, el presidente municipal y todos los funcionarios públicos, ojalá que escuchen la voz de Cortazar, que escuchen los reclamos, que escuchen la situación política de Cortazar. Y ojalá que todos se sumen. ¿Para qué? Para que este Cortazar, como te lo dije antes, sea un Cortazar pacífico. La política no es violencia. ¿Cuál no? La violencia la debemos de destruir. Es el instrumento para erradicar la violencia. Es el instrumento. Para pacificar, para consensar, para reconstruir. Aquí han pasado cosas tristes. Terribles. Terribles, como tú dijiste al inicio de esta charla, que nos ha pegado, sí, y bastante. Pero, como te lo digo, no podemos quedarnos siempre con la tristeza. No nos podemos quedar con el dolor. Tenemos que saberlo superar. Tenemos que saberlo, pues, transformar en cosas positivas. Exacto, así es. Yo, por ejemplo, y tú me conoces, vamos a correr todos los días, vamos a nadar, vamos a andar en bicicleta. A que no te sumerjas en esos pensamientos muy negativos. Porque te autodestruyes. También han pasado, te autodestruyes. Lamentable lo que ha pasado con la política de Cortázar. Sí. Con lo del señor Banda. Ah, terrible. Cuando fue una cosa terrible. Fue una tragedia. Fue una tragedia. Ajá. Ya regidor, electo. Oye, fue un atentado, además, contra el organismo, el Estado de Derecho. Contra las instituciones. El ayuntamiento, la figura jurídica del ayuntamiento. Es un atentado contra las instituciones. Exacto. Y créeme que eso duele. Y la verdad. Lastima. La verdad, las autoridades lo veo. Ojalá que las autoridades. Eso es una emergencia. Ojalá. Pero créeme que la política no debe de llegar a esos niveles. No. La política debe de llegar al entendimiento, a la paz, al diálogo, al razonamiento. La política tiene que llegar así. Si que hay Estado de Derecho. Si vamos a empezar con la ley de la selva, con la ley del más fuerte, con la ley de la bala. Eso es desilvestre. No vamos a llegar a ningún lado. Eso es canibalismo. Vamos a hacer una política plural, de diálogo. Una política madura. Inteligente. En donde todos caben. Sí. Donde todos caben. Por favor. Y qué bueno que haya cambio. Y esto es interesante. Vienen tres años para Cortazar. Esperemos que sean muy buenos. Sí. Abonemos a eso todos. Vamos a apoyar con acciones. Ajá. Vamos a apoyar desde nuestras familias, desde nuestros hogares. Vamos a hacer un Cortazar diferente. Ok. ¿Algo más para finalizar? Eric, pues muchas gracias a todos los cortazarenses que nos ven. Esperemos sus comentarios. Ajá. Ajá. Ojalá y bueno, pues estamos aquí a sus órdenes. Me da muchísimo gusto y pues que la vida tiene que seguir. Tenemos que seguir siendo positivos. Tenemos que seguir pues hacia adelante. Tenemos que seguir caminando. Y bueno, pues un saludo a tu empresa. Perfecto. A todos los cortazarenses y que estamos a tus órdenes. Muchas gracias de nuevo a Luis Enrique Torres León por habernos conseguido esta conversación. Y muchas gracias a usted por habernos sintonizado en esta nueva emisión de Uno por una Opinión y Libertad. Mi nombre es El Javier Huerta y espero verlo pronto. Hasta luego.